Le pedimos prudencia, le pedimos humildad y sobre todo le pedimos acuerdo para la difícil situación que están pasando muchos ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Le pedimos prudencia porque lamentablemente seguimos siendo la región en la que más afiliados a la seguridad social, más afiliación a la seguridad social se ha perdido durante este año. Castilla-La Mancha lidera la pérdida de afiliados a la seguridad social, algo muy importante porque es gente que tenía trabajo y hoy no lo tiene. Por tanto, lideramos lamentablemente con 42.000 afiliaciones menos en la seguridad social y porque el paro ha subido en el último año el doble que la media nacional. Sabemos que el dato del mes de mayo es un dato puramente coyuntural, bajo el paro en abril, bajo en mayo, lo harán julio, pero la tendencia del mercado laboral no cambia. La destrucción de empleo cada vez es mayor en nuestra región y además, como decía, es puramente coyuntural por los contratos temporales en agricultura y sobre todo en el sector servicios en esta época en nuestra región. En este momento tenemos una contratación indefinida que ha caído con respecto al año pasado en un 25%. Por tanto, los contratos que se hacen no son contratos indefinidos, son contratos en precario. Y esto es lo que ha traído la reforma laboral en Castilla-La Mancha y en nuestro país.